Hay gotitas y alborosos que el rocío mañanero deja en el que responde enero y lo pone más hermoso Hay un espíritu mozo con recuerdos del halcón que sufre fascinación por el chocolate suizo Hay pasión y hay compromiso en mi hogar, en mi hogar del corazón Hay ternura y simpatía y producción a destajo en la estación de trabajo que fabrica poesía Hay mucha bibliografía, humildad y bendición Hay amor y comprensión Bajo tejas que protegen y dos manos entretejen en mi hogar del corazón Hay un cielo que me inspira con el aliento de rosas y mil uvas melodiosas que renotan desde la lira Hay una luna que mira desde la noche marrón Hay un alma de algodón amasando el pan de enero Y hay un músculo de acero en mi hogar del corazón Hay candiles de esperanza y un árbol de dignidad Un quinque de honestidad y el sudor de la labranza Donde hubo buena crianza con valores y visión Que ha dotado a mi polmón con la verba que ha amparado Hay un bello candelabro En mi hogar del corazón 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 En mi hogar del corazón